Amigos, bienvenidos a un capítulo más del Confesionario del Consejo Mundial de Lucha Libre. En esta ocasión tendremos como invitado a un luchador de talla internacional. Acompáñame a ver de quién se trata. Él es un rudo que llegó para quedarse, conocido como el tifón de Osaka, Okumura. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Te explico un poquito. Primero vamos a saber de ti como luchador y luego vamos a tocar un poco la parte personal, la familiar, el amor. ¿Estás listo? Ya está. Dime, ¿quién es Okumura? Un luchador japonés que tiene 25 años de trayectoria. ¿Qué sientes cuando llegas al ring y escuchas a la gente? Especialmente Arena México, afición y de todos lados gritan mucho. Me siento muy feliz. ¿Tienes algún ritual? Ritual, perdón. ¿Algo que hagas siempre antes de salir? Algunos compañeros rezan. Sí, o sea, siempre pidiendo que pueda regresar bien. No lastimo. Ok. ¿Qué disfrutas más? ¿Una mentada o un aplauso? No es que soy rudo. Ya muchos años mando rudo. Entonces, cuando a veces una junción que he ido, el Consejo Mundial del Chérico contra Independientes y técnico y rudo mezclamos, ¿no? Y gente nos estaba apoyando. Me sentí muy raro. Porque siempre echando la bronca, me siento más cómodo. Ok. ¿Cuál es tu grito de batalla? Y ahorita, como estamos con una cámara, no podemos hablar de cuál grosería, ¿no? No, 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 no. Sí nos imaginamos, ¿cuál es? Sí, pero... Muchas, sí, muchas. Muchas. Y terminando de grabar, y te digo, ¿no? Ok, las anotamos. ¿Cuál es tu grito de batalla? ¿Grito de batalla, cómo? ¿Tienes? Como de balas, cuando estás luchando. ¿Algo que te motive? No, no, como muchas compañías dicen, sobres. No, yo no, no de eso. Ok, ahora conoceremos un poco más de la persona. Ok. ¿Tres cosas que más te gustan de ti? Me gustan tres cosas. Fuera de lucha libre. Sí. Y cuando yo esté con... ¿De tu personalidad? Ah, personalidad. Ah, alegre. Y... ¿Qué hay? No sé, no sé. Puntos buenos. No sé, este... Honesto. Ajá. Honesto, ¿qué te dije? Alegre. Otro, no sé. Chistoso. Las tres cosas que me... Chistoso no, como mefisto. Mi compañero mefisto parece que como es comediente, pero no tanto. Otro tipo de chistoso. Ok. ¿Las tres cosas que menos te gustan de ti? Un poco necio. No tanto, pero un poquito. Y este, a veces pienso negativo, pero por eso con mucho esfuerzo, lograr cumplir cosas, ¿no? Pero eso, otro, no sé, no sabría decir. Vamos a dejarlo pendiente. ¿En qué se parece Okumura como luchador al hombre? Como fuera de lucha... Ajá, a la persona. Persona y... ¿Y luchador? Okumura como luchador y... ¿En qué se parece? ¿Nada? Totalmente distinto, ¿no? Cuando estoy luchando, 100% luchador, pero fuera de luchador, por ejemplo, soy rudo, pero fuera de ring, siempre respeto a la afición y respeto a este país. Y por eso aficionados también fuera de ring, y los que están apoyando a los técnicos también me abran bien. Pero en la arena, cuando nos veamos, este... ¿Cuál es tu mayor miedo? Serpiente. ¿Nada más? Serpiente más miedo. O sea, no luchador, serpientes desde era muy niño hasta la fecha, más miedo. ¿No las puedes ver? No, es que cuando vea voy a escapar. ¿Cómo era Okumura de niño? Okumura de niño. Siempre practicaba deportes, por ejemplo, béisbol, natación, un tiempo karate también un poquito, y siempre me gustaba jugar y deporte. ¿En qué momento decidiste dedicarte a la lucha libre? Quería ser béisbolista o luchador profesional. Tenía dos sueños, y cuando era niño estaba jugando béisbol, pero lastimé mi codo. Era pitcher, ya no pude seguir jugando, y otro sueño que tenía, luchador profesional. Y un luchador japonés, y fue mi primer profesor de lucha libre, él tenía gimnasio en Osaka, soy de Osaka, soy tifón de Osaka, ¿no? Tifón de Osaka. Y este momento no era tifón de Osaka, ¿no? No, no, solo era de Osaka. Sí, era de Osaka. Y él tenía gimnasio, empecé a entrenar con este profesor, se llama señor Criso, y ya mi sueño se hizo más grande. Pero nunca pensé que yo iba a trabajar como lucha, iba a ser mi profesión, no pensaba, era sueño, ¿no? Y me volví luchador profesional cuando tenía 22 años, pero no estaba en la empresa grande, y era sueño. Un tiempo, una temporada, o hasta un año, yo iba a dejar de luchar. Pero después me contrataron otra empresa, y ya, hasta la fecha, gracias a Dios, estoy dedicándolo como trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Algún recuerdo de la infancia? Siempre yo iba con mi papá o mi familia a estadio de béisbol, y soy de Osaka, y hoy Tigers de Osaka. Muy fan, yo soy muy fan hasta la fecha. Ya no puedo ver béisbol, no puedo ir a estadio de béisbol, pero siempre estoy checando resultados, y me gusta. Y cuando era niño, cada rato yo iba a estadio de béisbol. Dime, ¿quiénes fueron tus padres y a qué se dedican? Mi papá, como trabajaba en compañía, empleado de una compañía, desde que terminó su carrera, y ya se retiró, y ahorita ya jubiró, ¿no? Pero muchos años trabajaba en una compañía, mi mamá no era luchador, o sea, en Japón, y no segunda generación, tercera generación, muy raro, ocasiones muy raras, ¿no? No son aficionados de lucha libre, pero a ellos les gusta béisbol, siempre por eso yo veía televisión, estadio de béisbol con ellos. Pero cuando quería ser luchador profesional, mis papás no estaban de acuerdo, no querían que yo fuera luchador profesional. Desde que me volví luchador profesional, tampoco, tampoco. Tampoco cambió mucho. Y yo cada rato luchaba en Osaka, Ciudad Natal, tampoco no quería ir a la Junción de Lucha Libre, pero después yo como insistía, ¿no? Por favor, pueden ir a la arena, y ya conseguía boretos, y ellos ya ni modo, ya ellos muy de vez en cuando, ellos iban a la arena. Ahorita, cada año, cuando vaya a Japón, luchando en Osaka, y yo les comentaba que quieren ir a la Junción. No, 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 gracias. Todavía. Sí, o sea, me respetan, ¿no? En mi trabajo, pero dicen que no quieren ver que yo estoy recibiendo muchos golpes, caídas, eso no quieren ver. Claro, no deben ser fácil. ¿Qué sacrificio hicieron tus papás por ti? ¿Qué recuerdas? Y, porque yo quería ser a fuerza, yo quería ser luchador profesional, ellos me estaban diciendo que no, no fuera, y es que eso no, tú no puedes ser luchador profesional. Pero como yo estaba de necio, eso, mucho sacrificio. Claro, eso sí. ¿Cuál es la peor decepción que les has dado? No, no sabría decirte, pero durante tiempo, muchas veces. ¿En serio? Yo pienso, ¿no? Sí, o sea, porque siempre en un buen momento, he tenido lesiones, y cuando estaba en Japón, quebraba empresas donde trabajaba, o sea, soy un luchador, soy, era un elemento de compañía. No sabía lo que estaba pasando, y de repente, pum, la empresa ya cerró, yo no entendí, y camino a donde yo iba, ¿no? Y sí, he tenido, y también, cuando vine a México, yo ya decidí, voy a echarle muchas ganas en México, durante un año, después, si yo sí, si no iba a servir, ya, ya iba a retirarme. Yo estaba, así decidí, yo vine a México. ¿Un año y ya? Y decidí, y 2004, yo vine a México, señor Culoneco, un mexicano, que en paz descanse, este señor, me dio la oportunidad de venir, llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre, él me dijo, un año, échale ganas, y no dos, tres meses, no, un año tienes que seguir en México, si no, no vas a servir, no vas a aprender lucha libre mexicana, estilo mexicano, y no vas a servir para ti, tanto a la empresa, así me dijo, y entonces yo ya, iba a dejar mi país, no fue fácil, ¿no? Este, había ido, había viajado a otros países cuando yo luchaba en Japón, pero todo el año, año completo que iba a dejar en mi país, no fue fácil, ¿no? No era novato, casi nueve años y medio de carrera que tenía desde que debuté, y yo vine a México, no era novato, y iba a decidir, este, ok, ya, una aventura, pero no fue fácil, ¿no? Es el idioma, es dejar la familia, todo lo que conocí, todo lo que aprendí, desde que debuté en Japón, totalmente distinto, yo cambié mi mentalidad, yo vine a México, primer día de entrenamiento, llegué, ya empresa, me indicó, tú vas a entrenar con profesor saténico, martes y miércoles y jueves y arena coliseo, no vas a faltar, así me dijo, y señor Curoñeco también me dijo, no puedes faltar nada, y aunque a veces no pueden llegar otros compañeros, tú no importa, tú sí, tienes que seguir tres días, y así yo, indicación de señor Curoñeco, y empecé a trabajar, luchar en México, a veces el lunes salen a Puebla, regresaba dos, dos y media de la mañana, siguiente día temprano, desperté y entrenamiento, esta época, miércoles, muchas veces, función de Acapulco, Guerrero, y regresaba jueves, siete de la mañana, pero yo ya nueve de la mañana despertaba, y yo ya tuve que ir a entrenar, así, porque yo no hablaba nada español, no me conocía, o sea, como luchador, si hubiera reconocido como kumura, otra cosa, yo no tenía nada de trayectoria aquí, entonces, solo, muy fácil, no hablo nada de español, no voy a faltar entrenamiento, voy a llegar puntual, y voy a echarle muchas ganas, voy a demostrar, y calidad como luchador, así, y tengo muchas ganas de aprender, y eso, aunque no hablo nada de idioma, todos lados, alrededor, me van a ver, ¿no? Así que yo decidí, día por día, con mucho esfuerzo. Dime algo, ¿uno adopta su segunda casa, o México te adoptó? ¿Tú decidiste adoptar a México como tu segunda casa, o México quién? Antes de que viniera a México, yo no tenía idea de México, había luchado, enfrentado a los mexicanos, como Oshoket, como Nefisto, como Bras de Plata, entre otros luchadores en Japón, pero ni conocía, ni a México, y tenía idea de México, solo lucha libre, tequila, cactus, mariachis, y pirámides, es todo. No tenía idea de nada de México, nada de idioma, no era muy difícil, pero yo vine a México, yo, última oportunidad, yo pensaba, cuando yo renuncié a donde trabajaba, en marzo de 2004, empecé a hablar con otras empresas japonesas, estaba en la práctica, yo iba a empezar a trabajar de nuevo en Japón, pero mi profesor Kurisu y señor Kuroneko me decían, yo después cambié una aventura, ok, voy a echarle un año, yo donde practicaba, yo les decía, muchas gracias, yo ya me voy a México, y entonces fui a oficina de gobierno, tuve que registrar, porque un japonés, soy japonés, y yo registré, que pedí y escribí permiso de salida del país, y ya un año, todo ya, no iba a ser ciudadano, entonces yo fuera de Japón, no era fácil, yo vine a México, y después fui a la embajada japonesa, y registré donde estoy, así yo hice, no tenía lugar de regresar a una empresa, yo renuncié, vine para acá, México no me pidió, yo decidí venir a México, entonces, por ejemplo, si hubiera dicho México, oye, ven, ven, ven para acá, no, yo solito decidí, yo vine para acá, yo tuve que adaptar. Qué gusto tenerte por acá. Vamos a cambiar un poquitito de tema. Sabemos que el amor es importante, ¿qué es el amor para ti? Amor. Amor. Amor de mujer o de lucha libre. Sí, yo te digo, amor, ¿qué es el amor para ti? Amor como pareja, como mujer, importante, ¿no? Y para cada persona, pero amor, por ejemplo, lucha libre es mi trabajo, pero tengo mucho amor, pasión, lucha es mi vida, por eso seguí hasta la fecha. Yo hace tres años, colapé en mi cuello, aquí en México, tres especialistas me decían que tienes que retirar, jamás puedes luchar, si vuelves a luchar, vas a vivir con silla de rueda, así me dijo, pero yo no comentaba a compañeros como última posibilidad y yo regresé a Japón y me operaron, pero como yo estaba de necio, yo quiero regresar este año y ya febrero, 22 de febrero de 2017, y yo creo que en noviembre me regresé a cuadrir, por amor a la lucha. Hablando del amor en pareja, ¿quién es la mujer más importante en tu vida? Mi pareja, ¿no? No quiero hablar de muchos detalles, pero muchos detalles, pues sí. Ok. ¿Cómo es para Okumura la mujer perfecta? No, pues no soy perfecto, no puedo criticar a nadie, ¿no? Si fuera perfecto, oye, tú tienes que hacer este, este, este. No, a mí me va a decir, ¿no? El mejor calladito más bonito. Lo que llegue está bien. ¿Cuántas veces te has enamorado? No sé, muchas veces. ¿Tú cuántas veces? ¿Dónde tú? Yo menos que tú, ¿no? No sé, no sé. ¿Qué es lo más cursi que has hecho por amor? ¿Verdad? ¿Lo más cursi? ¿Cursi, cómo? ¿Lo más romántico que has hecho por amor? Una serenata, unos chocolates, algo. Pues yo no soy romántico. ¿No? ¿Tú sí romántico? ¿Ninguna cosa? ¿No? ¿Te recuerdas? ¿Tú sí? Yo te voy a entrevistar mejor. No, el sillón naranja es para responder las preguntas. ¿Cambiamos de lugar? No, mira, hoy me tocó la negra. ¿Qué es lo más bonito que han hecho por ti? Tampoco, pues, no sabría decir que este tipo de práctica no estoy acostumbrado. ¿No? Mejor cambiar de lugar. Te voy a preguntar un montón de cosas. No, nada. No te lo. Ok. ¿Qué cosa no perdonarías? ¿Qué cosa no perdonaría? Sí. ¿Qué no perdonaría? Mentira. ¿Solo eso? No sé. O sea, no he tenido mujer infiero. No, no sé. No he tenido este tipo de problema. ¿La mentira de quién venga? Mentira. Sí, a mí no me gusta mentira. Ok. Ahora, yo te voy a decir una frase y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Sí? Lucha libre. Pasión. Okumura. El tifón de Osaka. Público. Público. ¿Importante para nosotros? Alegría. Alegría. ¿Feliz o cómodo? Tristeza. Hay mucha tristeza, pero no se me ocurre. Arena México. Arena México. ¿Escenario más importante de lucha libre? Fama. Fama. Todos queremos tener, ¿no? Pero no sabría decirte tampoco. Mujeres. ¿Mujeres? No mujeres. 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 Muchas mujeres. Muchas. Mujeres. Mujeres mexicanas son guapas. Amor. Como tú, como tú. Gracias. Amor. Amor. No sé cómo, no he acostumbrado a hablar de estas cosas, pero no sé. Pasión. Pasión. No sé si el lucha libre es mi pasión, pero. Ídolo. Ídolo. ¿Nombre? ¿Quieres que te diga nombre? No sé, otra vez vas a tardar en esta entrevista, ¿eh? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Ídolo. Ídolo. Mi ídolo era Anthony Enochie. Y está. ¿Aplausos? Aplausos. Los técnicos que decían. ¿Religión? Religión. Aquí, religión católica, ¿no? Sí. ¿Sexo? Sexo de hombre, mujer o de otra cosa que quieres. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Hombre o mujer. ¿Vida? Vida. Vida. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? No sé cómo, si hubiera visto entrevistas anteriores. Perdón, disculpa. ¿Qué es lo que piensas cuando te digo vida? Vida. Solo una vez. Muerte. Muerte. Tristeza. Ahora vamos a conocer un poquito más tus preferencias. ¿Avión o automóvil? Avión. ¿Regaderazo o baño en la tina? Tina. ¿Vino o café? Café. ¿Televisión? Perdón, ¿puedo decir? Sí. Vino, no puedo tomar porque me pierdo todo ya. Ah, ya saben. ¿Vino o no? Vino, pierdo. Ok. ¿Televisión o internet? Televisión. ¿Comer o dormir? Dormir. Rancheras o cumbia. Rancheras. Eso. ¿Carne o verduras? Carne. ¿Dormir en pijama o desnudo? No, con pants yo duermo. Ni pijama ni desnudo, con pants. No, pijama cuando era niño sí, pero ahora no. Ok. ¿Películas o libros? Libros. ¿Sexo o lucha? Lucha. Está bien, ¿no? Así contesto, ¿no? No, no, no. Pues, ¿qué prefieres? ¿Sexo o lucha? Lucha. ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Vamos a la última pregunta. Ah, ok. Ya lo lograste. ¿Ah, ya? Ya lo lograste, sí. Ah, yo quería seguir hablando. Cierra los ojos. Ok. Si este fuera tu último día y solo te puedes despedir de una persona, ¿de quién te despides y qué le dirías? Ya los puedes abrir. Una persona que es más importante para mí y alguna persona. Y gracias por todo. Así yo voy a decir. ¿Quién sería? ¿Y tú? ¿Quién sería? No, pero es tu pregunta. Y si tú me dices, yo te contesto. Te toca. Ah. Y sí, o sea, cada quien se para pareja, ¿no? Gracias por todo. Ah, gracias. Gracias. ¿Te voy a seguir preguntando? No, este ha sido el confesionario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchas gracias por darte el tiempo de conocer un poquito más de ti. Gracias. Gracias. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.